Gracias por continuar con nosotros, por continuar en Hechos AM de Canal 12. A ver, déjeme hacerle un marco más o menos de cómo está la situación. Por supuesto, el Partido Arena, usted recuerda, agotó todos los recursos ante el Tribunal Supremo Electoral, se fue a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y ayer la Sala se pronunció respecto a este recurso presentado por el Partido Arena. Tres de los cinco magistrados que componen la Sala de lo Constitucional rechazaron esta petición del Partido Arena. Quiero decirles que entre ellos está, entre los que rechazaron está el magistrado Sidney Blanco, está también Florentín Meléndez y Eliseo Ortiz, son los tres magistrados que rechazaron la petición del Partido Arena. Rodolfo González y Belarmino Jaime son de los que estaban de acuerdo en que se contara voto por voto. Esto es lo que sucedió en la Corte Suprema de Justicia. Después de eso, el Partido Arena emitió un comunicado y ha dicho que respeta la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y da por cerrado este capítulo de pedir que se cuente voto por voto. Vienen cosas importantes, viene un congreso del Partido Arena que está previsto para hoy en abril, 11 y 12 de abril, un congreso donde se podría hablar de reformas estatutarias, donde se podría hablar varios temas, que serían temas de cara a la Asamblea General que será en el mes de septiembre del Partido Arena. Vamos a hablar también sobre una comisión que recientemente se ha formado ya del Partido Arena con el Partido Frente Farabundo Martín, una comisión para tratar ya de lograr, digamos, de alguna manera la gobernabilidad o buscar la gobernabilidad del país. Hay varios temas. Así que, Ana Vilma Escobar, diputada del Partido Arena y expresidenta de la República, está con nosotros esta mañana. Y vamos a tener más adelante, Ana Vilma, también la opinión de Ernesto Mason vía microondas. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias, Romeo. Comencemos con esta comisión que se ha conformado. Esta comisión se dio a conocer el día de ayer, Ana Vilma, a quiénes la integran y cuál es el propósito. Y cómo está viendo, además, dentro de este marco, la resolución de la Sala de lo Constitucional. Bueno, se refiere a la comisión... Esta comisión que se conformó del Partido Arena, bueno, para salir al encuentro del llamado que ha hecho el Partido Frente Farabundo Martín, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los televidentes que están ahora con nosotros y decirles, pues, que a partir del día de ayer ya la Sala de lo Constitucional emitió una resolución respecto a los recursos que Arena había presentado ante la Sala. Y dado que la resolución de la Sala fue que no iba a haber un conteo voto por voto, pues Arena acepta esta resolución de la Sala y se dispone a tener un partido fortalecido que le permita hacer una oposición fuerte, una oposición crítica, vigilante, pero también una oposición que busque el diálogo en función de mejorar los problemas que actualmente tiene el país. Yo creo que esa va a ser la tarea más importante que nosotros tenemos como Arena. Recibimos el pasado 9 de marzo un remonte en lo que fue el número de nuestros votos, prácticamente medio millón de votos, eso dice muchísimo. Y hay un mensaje claro no solamente para el partido Arena, sino también para el FMLN. Y el mensaje para el partido Arena es que esos 500 mil votos adicionales, que no necesariamente fueron de nuestro partido, sino que fueron gente que busca o que se siente representada por los principios y objetivos de Arena, quiere que el partido Arena se enfoque en la defensa de un sistema democrático en el país. Yo creo que tenemos una tarea, un reto muy grande de hacer eso y por supuesto de convertirnos en una oposición fuerte y vigilante para que este gobierno que ahora ya está, es el gobierno que vamos a tener ahora por los próximos cinco años, respete la decisión del pueblo. Ana Vilma, ¿reconoce así abiertamente el partido Arena ya este gobierno, esta fórmula ganadora del FMLN? Sí lo reconoce, sí lo reconoce. Lo que se planteaba en la declaración que hizo Arena fue que es lamentable, es lamentable que haya habido un proceso electoral donde tuvimos un Tribunal Supremo parcializado y que eso ha afectado muchísimo los resultados. Es lo mismo que se da con un partido de fútbol donde se siente que hubo un árbitro, que hubo amaños, pues queda ese descontento y exactamente lo mismo está pasando acá cuando no se respeta la voluntad popular. Ana Vilma, ¿a qué se refiere cuando dice usted una oposición fuerte, crítica y vigilante? Yo creo que lo primero que tenemos que definir, no solamente Arena, sino también el FMLN, es juntos definir qué clase de país queremos, cuál es la visión de país que queremos construir, hacia dónde vamos. Hay temas nacionales que son muy graves, que están en este momento. Yo diría que el principal problema que tenemos en el país sigue siendo el problema de la pobreza, ese es el reto que tenemos que abordar los partidos políticos. El tema de la inseguridad, igualmente, es un tema muy fuerte, muy grave, que no se va a poder resolver sin acuerdos nacionales. El tema fiscal y de pensiones, o la falta de crecimiento económico también que tenemos en la actualidad, son temas que se tienen que abordar conjuntamente. Los partidos políticos, incluyendo Arena, tenemos que irnos más allá de nuestras ideologías partidarias y buscar cómo vamos nosotros a sentarnos a dialogar en función de resolver los problemas nacionales. Esto, por supuesto, exige que se mantenga un respeto a la Constitución, al marco legal en la República, que no nos salgamos de ese marco que ya existe. Y veía, nada menos, el día de hoy una publicación de Salvador y Oscar, presidente y vicepresidente, en esta carta a la Nación, donde están dando ellos la pauta del gobierno que buscan ellos mantener. Si este es el marco, hay espacio, siento yo, para poder negociar, concertar, dialogar. De acuerdo a esa declaración, ¿qué tipo de gobierno se compromete a hacer Salvador Sánchez en ellos, Oscar Ortiz? Bueno, ellos, la leía esta mañana, ellos están hablando, por ejemplo, de respetar una forma de gobierno que sea republicana, democrática y representativa. Por oposición a lo que hablaba Eugenio Chicas, el día de ayer donde hablaba de lo que son los nuevos métodos de consulta y comienza a hablar ya de plebiscito y referéndum. Si bien esto no debería, en un principio, de preocupar, el problema es la receta que hemos venido viendo en otros países que han puesto en marcha el socialismo del siglo XXI, que es lo que los salvadoreños rechazaron en esta elección del 9 de marzo y, por tanto, deberíamos ir, tal vez, desestimando lo que son algunos de los planteamientos de representantes del FMLN. De la misma manera que Oscar Ortiz, durante la campaña, le decía a Sigfrido Reyes, pues, que el gobierno del FMLN, el próximo gobierno, no buscaría hacer reformas a la Constitución como las que estaba planteando Sigfrido. Aquí hablan, pues, de mantener una forma de gobierno republicana, democrática y representativa. Hablan también de mantener la independencia de poderes, que es fundamental en la actual forma de gobierno. Pero si vemos lo que ha habido, pues, durante estos últimos cinco años, hemos tenido un FMLN que prácticamente ha tomado todo el poder. Y el único garante que teníamos de que mantuviéramos la democracia se convirtió en la sala de lo constitucional. Pero por lo demás, tenían, pues, ellos el Ejecutivo, tenían el Legislativo, tenían el órgano judicial, de la manera como fue electo el presidente pasado. En fin, tenían las instituciones, la Corte de Cuentas. Entonces, aquí está hablando también de mantener, de respetar las libertades individuales, abordar el tema del crecimiento económico, una forma de eficientar el gasto, la seguridad jurídica. Eso es el compromiso de la fórmula presidencial. Digo, no de la fórmula, sino del presidente y vicepresidente electo. Esta es la Carta a la Nación que están presentando, ¿verdad? ¿Eso es lo que Arena debe de mantenerse vigilante de que se desarrolle? Totalmente, totalmente. Esto es lo que, este es un marco, este es un marco, un contexto en el cual Arena podría sentarse a dialogar con el presidente y vicepresidente, que para los próximos cinco años. Este es un marco, pues, que puede ser interesante y esperamos, pues, que ellos lo van a respetar. Ana Vilma, hablemos un poco sobre cómo queda el partido Arena después de estos resultados, ¿no? Yo fuera de la... A ver, antes de comenzar la entrevista le decía si Arena realmente está haciendo una valoración transparente de los resultados de estas elecciones y cómo queda Arena después de esto. Es decir, uno del discurso, o parte del discurso que mantuvo Arena durante la campaña es que El Salvador se iba a convertir en un Venezuela, le decía yo. Obviamente falta que ver, ¿no? No, faltan cinco años, digamos, pero a juzgar por la declaración que está planteada en ese periódico, en ese pronunciamiento o en esa carta de Salvador Sánchez Sereño y Oscar Ortiz, hay un compromiso por mantener un tipo de gobierno como el que estamos viviendo actualmente. ¿Qué va a pasar si en el futuro se le cae o se cae ese discurso que mantuvo el partido Arena y que de repente la población se da cuenta de que aquí no se va a convertir en un Venezuela? ¿Estaría en desventaje el partido Arena ante esta situación? Bueno, yo creo que no solamente tenemos que fijarnos en lo que ha sido la campaña política, sino en lo que ha sido el desarrollo del gobierno durante los cinco años que hemos tenido. La verdad que durante estos cinco años hemos visto atropellos a la Constitución que han sido sumamente serios y ha habido también muchas instancias donde se ha ido hasta el punto de querer deshacerse prácticamente de la sala de lo constitucional porque era el garante o era el bastión que mantenía la democracia en este país. Vimos ese conflicto tremendo que se realizó, esos ataques tremendos que hubo en un inicio por parte del presidente de la Asamblea Legislativa, donde prácticamente se quiso ir a dirimir un conflicto que era interno, se llevó hasta Nicaragua. Estos son temas donde no estamos hablando de que podría haber un problema en el futuro o de que estamos viendo el modelo de Venezuela. Son situaciones que ocurrieron aquí al interior. El atropello o el uso de todo el aparato del Estado en contra de algunos funcionarios también se ha visto en este gobierno y precisamente contra eso, contra ese atropello, contra esa prepotencia, es que ha reaccionado los salvadoreños. Pero me refería de que, retomando un elemento que usted mencionaba, el verdadero resultado, como dice el alcalde de Aguachapán, Rafael Morán, el verdadero resultado de este COENA, de esta ARENA, de esta dirigencia, dice, es la votación del 2 de febrero y no la del 9 de marzo. La del 9 de marzo parece ser el resultado de factores que se fueron sumando y de una especie de referéndum, digamos, por el sistema sobre el cual o en el cual quiere vivir la población salvadoreña. Pero no es el resultado del COENA. Ahí podría haber una especie de espejismo, decía yo, respecto a la evaluación que está haciendo el Partido de Alianza Republicana Nacional y Zarena. Y ese discurso de que El Salvador se puede convertir en un Venezuela se puede caer, si en la medida de que va pasando el tiempo los nuevos gobernantes demuestran todo lo contrario. ¿Existe ese riesgo? Es mi pregunta. Bueno, yo creo que lo que vimos el 9 de marzo es la población que se volcó a rechazar, a rechazar un modelo de gobierno del socialismo del siglo XXI. Y recordemos también que no solamente era propaganda o no solamente era lo que se veía en la televisión, sino que en un momento dado, Salvador Sánchez Serén había hablado que Venezuela era el faro precisamente que iluminaba en América Latina y que él buscaba ir precisamente hacia eso, que ese era su modelo. O sea, fue él quien lo planteó. Ahora, el 9 de marzo lo que vimos fue una población que rechazó ese sistema o esa forma de gobierno y que pide que se mantenga en El Salvador un sistema democrático. Ahora, todos esos nuevos votantes, esos 500 mil votantes, se sumaron a una arena que busca defender los principios de libertad y de democracia. Y que ese es precisamente el rol que tiene que tener. No hay duda que si bien la votación del 2 de febrero fue una votación, digamos, escasa para nuestro partido, también hay que considerar la parcialización que hubo de parte del Tribunal Supremo Electoral y que es algo que no puede volver a pasar. Para respetar la voluntad popular necesitamos que haya reformas importantes a nivel del Tribunal Supremo Electoral que por supuesto van a tener que cambiar los integrantes que están ahí y en el futuro ir viendo, algunos, y en el futuro también ir viendo cómo se va a separar pues toda la parte de administración de la parte jurisdiccional, ¿verdad? Ana Vilma, tomando en cuenta este análisis que usted está haciendo, la pregunta es, ¿este Cohena hizo bien el trabajo o no hizo bien el trabajo? Lo hizo en un ambiente complicado, en un ambiente parcializado. Ahora, definitivamente, definitivamente no es una cuestión solamente de este Cohena, sino diría yo de un partido que tiene que modernizarse y renovarse, que tiene que abrirse, tiene que ser un partido más incluyente y buscar representar a esos 500 mil votos adicionales que tuvimos. Ese es el gran reto que tenemos como partido. Ana Vilma, le preguntamos a la población precisamente sobre eso, ¿no? Está Cristóbal Ayala con nosotros vía microondas para preguntarle a la población, si el actual Cohena debe mantenerse en el cargo o debe de haber cambios en el Cohena. Esa es la pregunta que formulamos. Cristóbal, adelante, te escuchamos para que también nuestra invitada escuche las opiniones de los salvadoreños y salvadoreñas. Romeo, nuevamente, buenos días y por supuesto, buenos días también para la diputada Ana Vilma Escobar y también ex vicepresidenta de la República. Importante lo que tú adelantabas, Romeo, consultamos a la población qué es lo que pasó al interior del Cohena, al interior del partido Arena, porque una vez más no logró llegar hasta el órgano ejecutivo pues como anteriormente ya lo había logrado. Les presento entonces a continuación parte de lo que la población opinó al respecto y por supuesto más adelante lo estaríamos analizando. Adelante, escuchemos lo que nos dijeron. No deberían de ser la interna entre ellos, los más grandes pues, los que saben de eso, ¿verdad? Para que en interna tendría que ser entre ellos, ¿verdad? Claro que sí, tienen que ser votaciones internas para que sepan a quién van a elegir y no sea de que los que ya están en cúpula arriba le digan a este vamos a llevar, ¿vea? Tiene que ser que los que están adentro, la gremial de ellos, deben de elegir a su representante, que ellos crean conveniente, ¿vea? No solo para el partido Arena sino que para todos. Yo pienso que sí, con votación secreta mejor. ¿Por qué? Pues porque acuérdese que a veces ellos son los que conocen a las personas a quienes están eligiendo, pues, por eso. La transparencia en ellos mismos hacia el pueblo. Porque no hay, no hay como dicen, exigencia de decirle, ¿verdad? Un patrón que le diga a uno vas a ir a votar por por determinado partido, sino que el voto es secreto. A ver, esa es la parte, esa es la parte, Romeo, lo que teníamos, que la gente nos opinó al respecto, ya lo decíamos, ya lo mencionamos anteriormente, ¿qué pasó al interior del COEN específicamente? ¿Se mantiene? ¿Sería bueno reformar? ¿Sería bueno elegir nueva cúpula al interior del partido? Pues eso es precisamente lo que a continuación con la diputada Ana Bisma Escobar se estaría discutiendo. Romeo, vuelvo con ustedes hasta los estudios principales. Adelante. Muchas gracias Cristóbal. Bueno, ahí están algunas opiniones sobre cómo debe ser la elección de los miembros del COEN sobre cómo se debe hacer la elección, por ejemplo, del candidato a la presidencia, vicepresidencia, de las autoridades del partido de los que van a la elección popular Ana Vilma y también un poco sobre si esto requiere relevos al interior del partido, de la dirigencia del partido de Alianza Republicana Nacionalista Arena. Concretamente, ¿qué es lo que necesita el partido para hacer lo que usted dice? Un partido más fuerte, más incluyente, un partido más democrático, si me permite el término. Yo diría escuchar a las bases. Lo primero, tener ese congreso que nos permita ir a ver cuáles son las inquietudes que tienen las bases. Pero usted no está diciendo que nunca se han escuchado, que no se escucharon en los últimos años. Yo creo que después de la elección que acabamos de pasar, vale la pena que se retome esto. Yo estoy segura que Arena es un partido que puede fortalecerse mucho más, que se puede volver una oposición que en el próximo periodo tome la presidencia de la República y por tanto hay que irse preparando para esto, pero no solamente para la presidencia sino para las elecciones que tenemos ya en 2015. Arena tiene toda la capacidad para hacer en este momento una oposición fuerte y más adelante un partido que dirija este país en un rumbo de crecimiento más y de prosperidad. Ahora, creo que cada cierto tiempo vale la pena escuchar lo que se tiene en las bases y uno de los temas que siempre sale es el tema de ir abriendo espacios para que más gente participe. Creo que el poder tener elecciones democráticas internas es una cuestión fundamental. El poder abrir los espacios para que lleguen aquellos que tengan el apoyo de otras personas en sus diferentes municipios creo que es una cuestión importante. ¿Usted estaría de acuerdo Ana Vilma de que la elección del candidato a la presidencia y la vicepresidencia y a diputados por qué no decirlo sea mediante votación secreta del partido? Yo creo que se puede llegar a eso eventualmente pero hoy por hoy creo que lo primero es ir a todos aquellos municipios donde no tenemos alcaldías por ejemplo y buscar cómo se van a elegir de la mejor manera los alcaldes en aquellos los candidatos alcaldes en aquellos municipios donde todavía donde somos oposición donde no tenemos alcaldes los alcaldes que actualmente tenemos ya fueron votados por la gente y muchos de ellos han hecho un excelente trabajo entonces la mayoría de esos alcaldes estarían probablemente buscando una segunda un segundo periodo eso no significa que no podamos ir teniendo nosotros mecanismos que conozcan todos los que son integrantes del partido para saber cómo podrían ellos participar en un futuro creo que la elección de diputados también a nivel de cada uno de los departamentos y precisamente hoy que hay un voto por rostro las listas tienen que también que ser abiertas y buscar representar a mucha de esta gente que se sumó a la a la iniciativa a la fuerza de arena para podernos dar ese medio millón de votos adicionales la juventud la juventud fue decisivo pues en estos 500 mil votos adicionales que tuvimos todo ese trabajo que hicieron yo creo que la apertura para y la renovación también es una cuestión muy válida Ana Vilma conversando recientemente con Gloria Salguero Gross y otro de los fundadores del partido de arena Roberto Ávila yo les decía yo no sé si a ustedes les escuchan o simplemente bueno simplemente son parte de esto para legitimar ciertas decisiones pero me decía ante la pregunta que yo le hacía a Gloria Salguero Gross si ella sigue sosteniendo de que arena continúa siendo arena S.A.D.C.B. me decía si yo no he visto cambios sigo pensando que sigue siendo arena S.A.D.C.B. y que los que llegan al Cohena son representantes o tienen patrocinadores de sectores es decir que es la forma como se conforma o se va configurando del Cohena que llegan personas que representan a sectores del país no es un obviamente lo que quiere decir en el fondo es que no es un Cohena electo democráticamente no yo creo que los partidos políticos no tienen en este momento dirigencias que sean electas democráticamente y deberíamos ir probablemente a llegar hacia eso pues eso es parte de lo que se tiene que hacer que aún el Cohena pase por una por una elección interna de partido que sea representativo de los diferentes sectores que hay a nivel a nivel del partido tal como lo dicen los estatutos que haya representatividad de alcaldes que haya representatividad también de diputados que haya representación representatividad incluso territorial yo creo que hay muchísimo todavía que se puede seguir haciendo para forzar el Cohena no pienso que cuando hablamos de una renovación o cuando hablamos de los cambios en el partido el mensaje sea cambiemos el Cohena porque podemos cambiar el Cohena y las cosas van a seguir igual entonces lo que se tiene que cambiar son los procesos lo que se tiene que cambiar es que sea un partido más abierto y más incluyente que tome en cuenta por ejemplo personas representativas de esos 500 mil votos que tuvimos personas que quieren ver un partido más abierto una oposición más fuerte un partido que dialogue que dialogue más y que defienda sus intereses los intereses de todos esos salvadoreños que quieren vivir en un país democrático una derecha decían algunas personas una derecha más cercana a la gente más sensible a los problemas de la población yo como veo como veo un arena para mí el partido tiene que enfocarse a resolver los problemas de la población y el principal problema de la población es la pobreza por tanto arena tiene que enfocarse en ser un partido que busque solucionar los temas sociales eso es la misión principal que tenemos como partido político hacia ahí tenemos que ir y por supuesto buscar como vamos a participar con otros partidos políticos en la negociación y en la solución de los grandes problemas nacionales y hoy por hoy ahí está el tema de la inseguridad el tema el tema del fiscal que es gravísimo el tema de pensiones el tema de la falta de crecimiento económico esas situaciones son graves el tema del empleo esos son temas que tenemos que sentarnos y abordarlos como partidos dicen que el cuerpo camina donde la cabeza la dirige y por eso es que es importante hablar sobre cómo está conformado el COENA y quiénes conforman el COENA si conocen los problemas del país si son gente que están vinculadas directamente a las demandas que está teniendo la población salvadoreña en sus diferentes expresiones y sectores por eso es que digo insisto sobre el tema de cómo se conforma el COENA y quiénes están en el COENA no sé algunas personas comienzan a decir por ahí mire inmediatamente después de que pierde una elección un partido que reconozco y obviamente así se reconoce que fue una votación muy cerrada pero dicen hay que deponer los cargos los fundadores principalmente están diciendo que debe de haber un relevo inmediatamente y darle más apertura a sectores cuando usted habla de sectores ahora mismo me recuerdo lo que le decía a los fundadores están representados los fundadores en el partido son una cuota importante debe de haber relevos realmente en este COENA actualmente o debe de esperarse hasta septiembre que va a ser la asamblea general bueno yo creo que lo primero tengamos el congreso el 11 y 12 de abril en el congreso se van a ver temas por ejemplo sobre la continuidad de un COENA vamos a ver temas de cómo debe elegirse un COENA qué es lo que debe ser vamos a ver temas como la selección de los candidatos alcaldes y diputados el tema de la estructura de partido cómo debería funcionar esa organización el tema de recaudación el tema de visión y el presidente del partido ha dicho que ningún tema está vetado esta primera etapa que vamos a hacer es recoger temas o inquietudes de las bases Jorge Velado ha dicho que ningún tema está vetado y posteriormente después de que ese congreso se haya desarrollado ahí vamos a ver bueno hay una recomendación de cambios en el COENA eso lo vamos a ver del congreso y posteriormente pero es de obligatorio cumplimiento las resoluciones de ese congreso o no tienen que pasar a una asamblea a una asamblea de partido ahí es donde eso se ratificaría cierro este primer bloque con usted con la siguiente pregunta quienes van al congreso quienes están representados en el congreso bueno ahí estarían representados estamos pensando que habían unas 500 personas probablemente de la estructura pero ahí estaríamos viendo alcaldes diputados las directivas departamentales las directivas municipales los sectores en fin ¿cómo se escogen? ¿cómo se escogen quienes van a participar y tomar decisiones en ese congreso o van a sugerir cambios en ese congreso? bueno en general tendrían que haber representación de cada una de las es posible que participe la mayor parte de toda esta gente pero lo importante es que no solamente vamos a tomar en cuenta lo que están planteando internamente en el partido sino también vamos a hacer consulta previa al congreso con digamos representantes de la sociedad civil para también conocer qué es lo que le gustaría ver en un nuevo partido bueno vamos a hacer la primera pausa comercial cuando regresemos a Navilma vamos a escuchar un material que ha realizado Porfirio Mercado uno de nuestros reporteros y tiene que ver precisamente para retomar este tema sobre el papel que tiene que hacer la oposición en este caso le toca hacer de oposición al partido arena nuevamente el FMLN lo hizo por 20 años y algunos analistas opinaron sobre cuál debería ser el comportamiento de un partido de oposición hacemos la pausa regresamos estamos de regreso más adelante vamos a hacer contacto entiendo con Ernesto con Ernesto Mason también para escuchar su opinión respecto a este tema tengo un sonido también de Sidney Blanco uno de los magistrados de la sala de lo constitucional refiriéndose a este fallo emitido por la sala respecto a la petición del partido arena y bueno también un material de Porfirio Mercado que ya lo vamos a ver solo quiero preguntarle a Navilma antes de pasar a este tema de cómo debería ser el rol del partido de oposición sobre el papel de los presidentes o expresidentes de la república que son entiendo presidentes honorarios del partido hay personas que dicen si es que es importante pero otros dicen hasta aquí punto y aparte ¿no? ¿y usted qué cree? bueno yo creo que los presidentes honorarios del partido han hecho aportes valiosísimos al partido han jugado papel muy importante y siguen siendo una reserva siguen siendo una siguen llevando pues muchísima experiencia tal vez lo que no deberíamos necesariamente tener es que los presidentes honorarios sean parte de una estructura pero de que tienen mucha experiencia que aportar sí creo que la tienen ¿deberían de estar fuera entonces? ¿cuando dicen no deberían de ser parte de la estructura? fuera de una estructura fuera de una estructura diría yo pero como aporte creo que es ¿como consejeros? más o menos por supuesto una especie de consejeros pero fuera de la estructura del cohena sí exacto o de la comisión política o de la comisión política sí muy bien vamos a ver a continuación Ana Vilma este material que nos preparó uno de nuestros reporteros Porfirio Mercado precisamente preguntándole a algunos analistas de nuestro país cómo debería ser el rol de la oposición en los próximos cinco años veamos a continuación el dictamen de la sala de lo constitucional fue recibido con serenidad en el partido Arena hay un presidente electo de manera legal no así de manera legítima para tener la legitimidad debió haberse realizado un proceso justo con un ente rector del mismo imparcial pero la legitimidad tiene otro contexto para este analista y catedrático en ciencias políticas de la universidad José Simeón Cañas si está diciendo que es un presidente legal esa legalidad es la que da la legitimidad la legitimidad no la da el reconocimiento del perdedor que es como ellos argumentan el veredicto de la sala tiene el peso de la constitución dice el ex magistrado de la misma René Hernández Valiente y también están los que sostienen que no había lugar para un dictamen distinto la sala es un poder neutro con influencia tremenda en aquellos actos tremenda digo porque es drástica en aquellos actos que violen la constitución la sala no es política aunque los efectos de sus decisiones son políticos la sala no puede negarse a fallar conforme la constitución no puede que es la constitución la que señala que el TSE es la máxima autoridad en materia electoral sin perjuicio dice de violaciones a la constitución de la república pero en este caso no se podía establecer una violación constitucional frente a un hecho que nada más tenía valor informativo y que en ningún momento tenía valor jurídico por cansancio o resignación arena da por terminada la lucha que mantuvo en las calles y en las instancias legales y de paso anuncia la postura que asumirá como principal partido de oposición estamos pasando la página viéndose el futuro arena será una oposición dispuesta a dialogar a buscar entendimientos a buscar concertación con todas las fuerzas políticas del país y especialmente con el FMLN después de este fallo también hay recomendaciones para quienes perdieron las elecciones consejos de los cuales según los analistas depende el futuro del partido que gobernó 20 años consecutivos el país puede perfectamente controlar que el ejecutivo cumpla con la legalidad del país ese es el papel de la oposición si lo hace bien pues en 2015 ahí tendrá su recompensa digamos pero fuerzas opositoras constructivas no destructivas yo creo que de eso va a depender su futuro arena todos sabemos tiene problemas internos que deberá resolver tiene que resolverlos rápido este fallo cierra uno de los procesos electorales más intensos de El Salvador un partido que gana con casi millón y medio de votos y otro que pierde casi con la misma cantidad un proceso electoral que por su complejidad ha provocado cansancio en la sociedad salvadoreña pero que además puso a prueba las instituciones del país un proceso que ha dado la lección para que los partidos políticos tomen en serio y hagan las reformas necesarias a fin de corregir los posibles errores que dieron pie a decenas de reclamos con imágenes de Rafael Argumedo Porfirio Mercado Noticiero Hechos Gracias Porfirio hay dos términos legal pero no legítimo dice Ernesto Mason cuando se le pregunta y uno de los analistas dice si es legal eso le da la legitimidad a este gobierno Ana Vilma desde su punto de vista es legal o legítimo este gobierno y si solo es legítimo pero no legal se puede comenzar a dialogar con un gobierno de este tipo bueno yo voy a hacer práctica Salvador Sánchez Serén es el presidente de la república y Oscar Ortiz es el vicepresidente de la república ya la sala ya dijo que no admitía que no iba a admitir este recurso pues o ya se pronunció sobre los recursos que habíamos presentado y ahora lo que nos toca es sentarnos y hablar con ellos pues yo realmente espero que esta carta a la nación lo que está planteado en esta carta a la nación se respete yo como diputada voy a estar vigilante del cumplimiento de lo que está planteado en esta carta a la nación mi partido también va a estar buscando ser una oposición vigilante de esto que está planteado acá y quiero decir también que si bien se ha hablado mucho de lo que ARENA ha hecho o lo que ARENA los retos y desafíos que tiene ARENA por delante también hay desafíos muy grandes en el partido que va a ser el nuevo partido de gobierno no podemos seguir con un partido de gobierno que atropelle o que gobierne con prepotencia creo que necesitamos a gritos un nuevo estilo de gobierno también un partido de gobierno que sea incluyente que se abra que dialogue y que no busque que a través de la compra de voluntades en el legislativo va a poder lograr lo que quiere como se ha hecho en este periodo creo que también aquí va a ser necesario y lo plantean un manejo responsable de las finanzas públicas este gobierno no se como va a gobernar en el próximo periodo porque el déficit que se tiene y el y el y la digamos que el desequilibrio que hay de alguna manera el desequilibrio que tiene en este momento es gravísimo si bien se hablaba hace un tiempo de que faltaban más de mil setecientos millones de dólares creo que eso es aún mayor para poder en el presupuesto de país vamos a estar hablando de cantidades millonarias que van a requerir de sentarse que van a requerir de hacer acuerdos también con organismos internacionales para solventar la situación del país y que no lo va a poder hacer solo un gobierno que atropelle o que continúe con gastos excesivos y que no quiera sentarse a definir cuáles van a ser las metas de país que necesitamos yo creo también que en la medida que haya un presidente que no utilice el aparato del estado para atropellar funcionarios o para bloquear a la oposición en la medida que el futuro presidente y vicepresidente sean respetuosos también de la oposición política en esa medida también vamos a ver un desarrollo diferente yo he dicho también muchas veces en la asamblea legislativa que con la mayor facilidad se tilda de ladrón a cualquier funcionario público que con la mayor facilidad se lleva de encuentro la reputación de cualquiera y eso no puede ser porque en la medida que haya esos atropellos la oposición está menos dispuesta a dialogar de una manera transparente claro pero están los mecanismos legales por ejemplo si usted se siente atropellada digamos o se siente difamada por decirlo de alguna manera o cualquier otro funcionario de los que usted está mencionando están las instancias legales para ir por ejemplo y emprender una demanda contra esa persona aún cuando sea el presidente de la república totalmente pero no hablo de mi caso particular hablo en general hablo del estilo de gobierno en la medida en la medida que haya un gobierno que haya un presidente que sea respetuoso respetuoso no solamente de los demás de los funcionarios de los demás funcionarios sino de la oposición política de la ciudadanía en esa medida vamos a ver también más posibilidades de diálogo más posibilidades de encuentro y de poder solucionar los problemas de país Ana Vilma se va rápido el tiempo pero quiero escuchar lo que dijo escuchemos lo que dijo el magistrado de la sala de lo constitucional sin el blanco respecto a esta resolución de la corte suprema de justicia veamos los argumentos son estrictamente técnicos constitucionales la sala es ajena a miramientos de carácter político partidario los planteamientos que hicieron los demandantes son también técnicos de carácter constitucional reclamaban que se había violado el derecho de igualdad también el de proporcionalidad así como también la violación al derecho al sufragio entonces la sala después de reconocer que si tiene competencias para conocer de asuntos electorales cuando tengan trascendencia constitucional empezó a analizar cada uno de los puntos que se planteaban en dos de ellos se encontraron deficiencias en los planteamientos es decir que los demandantes no fueron lo suficientemente categóricos para hacer sus planteamientos por otro lado se consideró que el derecho de igualdad no se había infringido porque la comparación que hacía entre el recuento voto por voto que se ordenó en Zaragoza en el 2012 no era comparable con la situación actual y se identifican las razones por las que no tiene comparación en aquel en el de Zaragoza los demandantes habían identificado las urnas donde tenían los errores específicamente tres urnas habían también identificado que los miembros de la mesa receptora de votos se habían equivocado es decir especificaron en aquella oportunidad las razones específicas y en esta los demandantes plantean una generalidad una abstracción de un posible fraude de rumores de indicios de irregularidades de anomalías en abstracto entonces la sala consideró que eso no es comparable uno con otro abstracto dice el término no dice y rumores o sea en términos concretos que este ya es un capítulo cerrado Ana Vilma por supuesto pero en términos concretos dice no hubo nada fuerte sustancial como para poder nosotros pronunciarnos de forma diferente independientemente y yo creo que esto también es una página que debe pasarse ya y ponernos a trabajar hacia el futuro sabemos que hubo a lo largo de todo el proceso electoral un tribunal supremo parcializado y eso afectó afectó decididamente los resultados de las de las elecciones ahora eso ya la sala ya sentenció esta cuestión ya pasó ojalá que este gobierno hubiera entrado pues con todo ese ese sentido de legitimidad desgraciadamente queda siempre la duda de la ilegitimidad pero espero que se reivindiquen como dicen ellos pues en el futuro tienen cinco años para hacerlo los mensajes las señales que ellos den desde un inicio van a ser fundamentales y el estilo de gobierno necesita ser diferente Ernesto Mason está a través de la señal de microonde Ernesto buenos días gracias por estar con nosotros escucho tu opinión respecto a esta resolución de la sala que estamos conversando con Ana Vilma de Escobar por supuesto y bueno y esa disposición que ustedes han mostrado ya de reconocer los resultados pero tú hablas de legalidad pero no legitimidad entiendo ¿no? legal pero no legítimo dices tú buenos días Ernesto gracias gracias Romeo buenos días un saludo a Ana Vilma y a los televidentes pues nosotros somos respetuosos de la institucionalidad y acatamos la resolución de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia a pesar de que no la compartimos al igual que no la compartieron dos de los cinco magistrados de la sala y creemos que debemos de ver hacia adelante ya hay un presidente legalmente electo lamentablemente no fue electo mediante un proceso justo libre y transparente que dejó un proceso que dejó muchísimas dudas con un ente electoral completamente parcializado a favor de uno de los partidos políticos y en nuestra contra y lamentablemente se perdió la oportunidad de brindarle transparencia al mismo proceso mediante el abrir las urnas y verificar esos 24 mil votos que eran impugnados o nulos verificar lo del voto doble y todos los indicios que se dieron alrededor de las personas que votaron dos veces de manera sistemática y de la posibilidad de acuerdo a los indicios y testimonios presentados ante la fiscalía general de la república de que los reos salieron a votar Ernesto rápidamente te pregunto viendo como dice Ana Vilma y como tú lo estás diciendo un poco ya para adelante te pregunto ¿se ha conformado una comisión de parte del partido ARENA para entablar este diálogo con el FMLN con el gobierno del FMLN? Sí les hemos tomado la palabra a la fórmula y al partido FMLN y estamos en toda la disposición de dialogar de generar ese clima de entendimiento de concertación para lograr esos acuerdos del país que El Salvador necesita ¿qué acuerdos? bueno, acuerdos de diferente índole en el tema institucional en el tema de transparencia en el tema de seguridad de educación en fin hay que elaborar una agenda en conjunto con el FMLN y esperamos que el mensaje que el pueblo salvadoreño le ha mandado a los principales partidos políticos del país que el país está dividido 50-50 es que deben entenderse es que deben buscar esos consentimientos esos acuerdos generar ese clima del diálogo que el país necesita para generar certeza para generar confianza y nosotros estamos en toda la disposición de hacerlo y para eso el COENA ha conformado una comisión que va a ser la encargada de gestionar ese diálogo con el FMLN Ernesto termino contigo con esto y desde ya gracias por tu participación el 11 de abril es el congreso 11 y 12 de abril es el congreso del partido Arena algunos sectores digo y algunos analistas incluso fundadores le decían a Vilma piden relevos al interior del COENA ¿qué piensas tú y qué les quieres decir a esas personas que están pidiendo relevos al interior del COENA? creo que el partido debe estar en la disposición de hacer los ajustes que correspondan en el momento que corresponda y nadie está anclado a su puesto nadie en un cargo de COENA director departamental de sector director municipal en fin todos debemos estar en la disposición de ceder nuestros espacios en el momento que sea oportuno y el congreso nos va a dar esa oportunidad de recibir esos insumos críticas constructivas propuestas sugerencias de determinar en qué fallamos en qué tuvimos éxito en qué podemos mejorar de aquí hacia adelante y generar la ruta crítica que debe seguir el partido a corto, mediano y largo plazo la forma de relacionarse cómo fortalecerse institucionalmente cómo fortalecer la democracia interna cómo conectar mejor con la ciudadanía y con la base y estructura de nuestro partido en fin todo eso nos lo va a dar este congreso nacionalista del 11 y el 12 de abril y estamos muy optimistas de cara a ese congreso que va a dar un resultado muy positivo para el quehacer de nuestro partido Ernesto ¿tú continúas al frente o al interior del Cohena? ¿de aquí a septiembre? en este momento sí estoy electo hasta septiembre 2015 sin embargo Romeo en el momento que considero oportuno que mi espacio lo deba ceder a alguien más yo estoy en la completa disposición de hacerlo muchas gracias Ernesto gracias por tu participación vía microonda lo decía también Ana Vilma este Cohena está electo hasta el septiembre de este año pero igual puede suceder cualquier cosa digamos de aquí a septiembre 2015 septiembre del 2015 bueno ok hay mucho tiempo por delante Ernesto muchas gracias gracias a ustedes saludos a Ana Vilma y a todos los televidentes saludos también vamos a hacer una pausa comercial Ana Vilma y regresamos ya para escuchar las reflexiones finales sobre su participación volvemos gracias a Ana Vilma por haber estado con nosotros vamos a seguir pendientes por supuesto de lo que sucede al interior de no solo del partido de arena sino de todos los partidos políticos igual como medios de comunicación tenemos la obligación nosotros de estar vigilantes de que el gobierno que viene que es el gobierno del Frente Farabundo Martí sea un gobierno que se dé dentro del marco de la constitución de la república gracias Ana Vilma gracias muchas gracias Oscar y un saludo a todos y a todos los actores políticos que vamos a tener también en esta próxima contienda porque no solamente va a ser el FMLN y ARENA son los demás partidos políticos sociedad civil juventud y mis mejores deseos también para el presidente Salvador Sánchez y para el vicepresidente Oscar Ortiz gracias Ana Vilma gracias bueno llegamos al final gracias a ustedes por habernos sintonizado nos vemos el día de mañana 5 y 30 de la mañana es todo buenos días gracias a todos